Sed bienvenidos, fanáticos del dibujo, a una nueva sesión de dibujo técnico paso a paso. En el vídeo de hoy vamos a empezar una nueva sección. Como este canal habla de dibujo técnico y, por tanto, de geometría, vamos a hacer una sección de geometría sagrada. Vamos a dibujar formas y patrones que se encuentran en la naturaleza y en el diseño de algunos sitios que son considerados sagrados. Y el diseño con el que vamos a empezar esta sección es el cubo de Metatrón. ¿Y qué es Metatrón? Pues Metatrón es un ángel que se menciona en el judaísmo. Según algunos eruditos es directamente un ángel y, según otros, es Enoch cuando sube al cielo, que sube al cielo sin morir, pues lo transforman en ángel y se transforma en Metatrón. Las primeras escrituras cabalísticas dicen que Metatrón creó este cubo a partir de su propia alma. Lo primero que haremos será dibujar una circunferencia de lo que queráis. Nosotros lo vamos a hacer de radio 6,5, pero sale con cualquier otro radio. Y ahora trazaremos un hexágono. Empezamos donde queramos y sin cambiar el radio, marcamos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, que coincide con el punto original. Y lo que vamos a hacer ahora es conectar cada uno de los puntos con todos los demás. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Vemos que conforme avanzamos tenemos menos líneas que dibujar. Ahora dibujaremos un hexágono utilizando los puntos medios, estos de aquí, de cada una de las líneas de los dos triángulos que nos han salido aquí dentro. Y para acabar, en este hexágono vamos a dibujar dos triángulos inscritos. Utilizamos estas dos líneas. Y lo conectamos con el punto superior. Utilizamos estas dos líneas y luego conectamos con el punto inferior. Para terminar, vamos a dibujar trece circunferencias. Y esa circunferencia van a tener todas el mismo radio. Si nos colocamos en el centro y abrimos hasta la primera línea, con esto dibujaremos la primera de las circunferencias. Las siguientes circunferencias las vamos a hacer en el vértice del hexágono interior. Descubrimos una. Descubrimos aquí y tendremos otra. Y ya está Y por último con el mismo radio dibujaremos circunferencias en el vértice del hexágono, del hexágono exterior. Y ya está Y ya está Y con esto tenemos terminado el cubo del metatron. ¿Y por qué se llama cubo? ¿Si parece un hexágono y circunferencias? Bueno, a lo mejor parece un hexágono, pero podríamos pensar que es un cubo en isométrica, en el que aquí tenemos la cara superior, un lateral y el otro lateral, que en cada uno de los vértices de ese cubo haya una esfera, que dentro del cubo hay inscritos dos tetraedros, uno y dos, y que los tetraedros al intersectar forman un octoedro. Que en cada uno de esos tetraedros en sus puntas hay una esfera que es tangente a los lados del tetraedro y que en el interior del octaedro hay otra esfera inscrita. ¿Podría ser? Pues podría ser, porque si no, ¿por qué se va a llamar cubo? Y podría ser como es, por ejemplo, esta imagen. Espero que el vídeo os haya servido de ayuda y ya sabéis, suscribos al canal, dadle a la campanita, compartid con amigos, enemigos y demás criaturas del universo y sed felices, sed felices y aprended dibujo, que básicamente es lo mismo. ¡Gracias!